Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mira que presión tengo, no da tiempo, no da tiempo. Posible alerta de inundación. Si hay más de 50 milímetros de lluvia en un día se debe emitir una alerta. Si es menor, pero el suelo está saturado, también se activa la alerta. Me explico. Vamos a ver. Vamos a ver. Lluvia. Floa, lluvia. Saturado. Vamos a ver. Antes de que lloviera, hace un mes el suelo estaba, no tenía agua. El agua se la tragó el suelo. Si ahora el suelo está lleno de agua, si llueve el agua ya no se la va a tragar. Va a caer. ¿Vale? Entonces, si lluvia mayor que 20 me dice ahí. Voy a poner 50. Entonces, alto riesgo de inundación. Si la lluvia es menor que 50, pero I saturado es igual a 1, voy a poner riesgo medio de inundación. Y si no, riesgo bajo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo.